Siempre decimos que hay más gente buena y talentosa que gente mala. ¿Viste lo de Santa Teresita? Todo lo contrario. Ahora, porque estamos con Emanuel Inca, jujeño, que ha ganado un certamen con esta impresora 3D. Bienvenido, Emanuel. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué edad tenés? 25 años. ¿Qiaqueño? Sí, de la Quiaca. Qué lindo la Quiaca, ¿eh? ¿A qué altura está nuestra Quiaca? 3.400 metros. ¡Oh! ¿Eh? Bueno, él se presentó en un certamen. El Senado de la Nación fue contexto para presentar a jóvenes con sus inventos. De hecho, vos ganaste Jujuy primero. Sí, el premio Jóven Empresario. El premio Jóven Empresario y ahora participamos y soy finalista del Jóven Empresario en Came Joven. Acá es lo que vivimos en el Senado y hoy participamos y nos reunimos con Marcos Peña. Mirá vos. Bueno, acá está la impresora 3D. Sí, la impresora 3D. A ver, yo soy un empresario, ¿me querés vender esto? ¿Cuáles son los beneficios? Bien, principalmente que se produce acá. Se produce acá en la Argentina. Segundo, que el material es biodegradable. Es un plástico ecológico, lo cual la mayoría de los equipos que se fabrican actualmente son a base de petróleo y son contaminantes. Sí, esto es exactamente biodegradable. Es un plástico ecológico. ¿Pero en base a caña de azúcar? Fibra de caña de azúcar, sí. Mirá, escucha. Mirá el sonido, ¿eh? ¿Esto es biodegradable? Eso es biodegradable, exactamente. O sea que cumplió su vida útil y esto se puede volver a la tierra. Exactamente, como un plazo, como se te arruina un televisor, un monitor, vos vas, lo tirás. Y ahí en el basurero pasan 200, 300, 600 años para degradarse. Sí. Que no es el caso este. Una vez que está descartado, en un año se degrada. Impecable. ¿Qué más hace, señor Emanuel? Bueno, imprime. Tiene una gran velocidad de impresión. También es autónoma. No requiere mayor complejidad. El uso lo puede hacer un chico de 8 años, tranquilamente. Es inalámbrica, es eficiente, es autónoma. Ajá. Y, bueno, justamente actualmente estamos aumentando en la producción. Este invento de Emanuel, esta impresora en 3D, biodegradable, fue elogiada en Europa. Fue elogiada en Europa. Bueno, por los beneficios que acabas de comentar. Exactamente, exactamente. Pero, bueno, somos la única en realidad que fabricamos con plásticos biodegradables. Porque, generalmente, la mayoría fabrica con el estándar, que son plásticos no contaminados. O sea, producís la manufactura. Si en el caso es que se te arruina, ponle 10, 12 años, o ya no lo querés, o te has descartado, vas, lo desechan, se puede reciclar todos los compuestos, todos los compuestos metálicos. Sí. Y lo resto se degrada, entonces se puede reutilizar. Bueno, Emanuel, joven, argentino, jujeño, quiaqueño, ¿y esto es, te vas a hacer millonario, querés hacerte recontra millonario? Sí, actualmente estamos justamente en búsqueda de inversiones para poder expandirse. Sí. Porque actualmente nosotros estamos comercializando a 1.100 dólares. Sí. Pero con las inversiones, el trabajo que nosotros queremos desarrollar, vamos a llegar a 350 dólares. O sea, entre 15 y 20 mil pesos, lo que cuesta una impresora común, una 2D, una fotocopia ahora. Entonces, sería más barata una 3D. ¿Es más barata una 3D? Claro, sería más económico. ¿Y qué es lo que estás donando? No, estamos, las prótesis, el tema de las prótesis, el desarrollo, permitir a otros emprendedores desarrollar, porque esto es una mini fábrica, ese es el concepto. ¿Esto es una mini fábrica? Claro, es una mini fábrica que puedes desarrollar proyectos que antes no se podía. Era siglo XX, era la era digital. Hoy, siglo XXI, es la digital pasada a la física. Mirá, acá la estamos viendo trabajar. Exactamente, eso. Realmente, ¿dónde estudiaste? La primaria. La primaria, ahí en la Quiaca, en la Quiaca, primaria, secundaria, hice universidad en... ¿Cómo se llama tu colegio, la secundaria? La secundaria de escuela comercial. Perito, ah, soy perito. Pero igual tengo... Vean, todos esos proyectos que están basados en pantalla son desarrollos de nuestros emprendedores con la impresora 3D, porque no solo aplicamos lo que es la impresora 3D, es mecánica, diseño gráfico, modelo de 3D... Ahí está la mano, la mano... Exactamente, esos son todos nuestros trabajos, todos nuestros desarrollos con el equipo. Sí. Porque también se hace modelado 3D, se innova, lo que se trata es innovar sí o sí. Bueno, esa era la producción del spinner, cuando nosotros sacamos la pequeña escala. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, y aparte, ¿has competido con ideas estupendas de otros jóvenes argentinos brillantes? Claro, sí, que tienen sus empresas, pero hay muy buenos proyectos a nivel local, todos esos son nuestros trabajos. Emanuel, ¿quién te inspiró a estudiar? Bueno, muchísimas personas, muchísimas personas, padre, madre... ¿Cómo se llama tu papá? Carlos. ¿Mamá? Elvira. ¿Te estará viendo? No sé, yo creo que sí. ¡Mamá, vale que no vea! ¿Cómo no nos va a ver? ¿Dónde están ellos? En la Quiaca, en la Quiaca. ¡Qué genio, qué genio! ¿Algún profe que recuerde, este también me inspiró, me ayudó este profe? Mi hijo, mi niño en realidad, es el que me inspiró a seguir avanzando. ¿Y para cómo se llama? Ian, pero actualmente no nos acompaña ya, justamente porque el trabajo, el desarrollo que se hizo era justamente para poder conseguir un exoesqueleto y desarrollarlo con la impresora 3D que desarrollamos, y bueno, pero actualmente no, ya no está con nosotros. Pero él te inspiró. Sí, él me inspiró. O sea, a partir de un gran dolor, vos lo convertiste en una acción para otros. Sí, exactamente. Justamente por eso es el exoesqueleto que se ve en pantalla, es una de las partes, en realidad, es completo, de pie a cabeza. ¿Vos querías desarrollarle al pequeño un exoesqueleto? Sí, un exoesqueleto, exactamente. Autónomo, mismo concepto que la impresora 3D. ¿Y lo vas a desarrollar? Sí, estamos trabajando porque, así como mi niño, existen millones de personas que están en el mismo sistema, que no pueden moverse, que están postrados, que no tienen control. A partir del dolor, lo que hizo Emanuel es desarrollar esto, que sirve no solo para la industria, sino para que inspire a otros. Tenemos un segundito para tu mensaje. ¿Qué quisieras decir? Acá está tu cámara. ¿Qué quisieras decirle a chicos que quieren estudiar? ¿Qué querés decirle a ellos? No, por supuesto, que sigan capacitándose los conocimientos. Yo considero que no se les debe privar a nadie. Aprender todos los campos que quieran, no solo uno, no centrarse siempre a decir, me gusta la electrónica y me dedico a la electrónica. No, programación, informática, programación, comercio, políticas, marketing. La realidad es que son muchísimos los campos a aprender. No te limites en los campos. Siempre es necesario y todo el tiempo estás aprendiendo. Pero de todos los rubros. No decís esto y nada más. Hay más gente buena que gente mala. Hay más gente talentosa que de los otros. Emanuel, yo te agradezco mucho. Felicitaciones. Estamos a disposición y estamos muy orgullosos de vos. Muchísimas gracias.